pero vamos ya grano porque ya están disponibles dos actualizaciones a grandes programas a grandes herramientas tanto para windows 10 tanto para windows 11 pero sin duda lo importante es que son para windows 11 y de primera mano winrar 6.10 ya por fin ya se integra con el nuevo menú contextual de windows 11 si bien es cierto que pues prácticamente ya estaba disponible la versión beta ahora sí ya es completamente full completamente funcional winrar 6.10 ahora sí saluda windows 11 y se despide de windows xp porque microsoft ha incorporado un nuevo menú contextual como ya sabemos en su sistema operativo de windows 11 para que las entradas de las aplicaciones aparezcan ahí y las aplicaciones deben incorporar explícitamente la nueva función el antiguo menú se muestra pero tenemos que hacer pues prácticamente clic ahí en mostrar más opciones y esto le costó un poco a los desarrolladores de winrar a la hora de poder actualizar su versión oficial y bueno y ahora con esta nueva actualización es simple sencillo como que el usuario ya puede hacer clic derecho y de esta manera pues ya está apareciendo la opción de agregar archivos enviar archivos empaquetarlos así es que en la configuración del programa de descompresión de ficheros los usuarios ahora ya podemos seleccionar que comandos de guardar deseamos mostrar en el menú contextual además winrar en windows 11 tiene una opción con la que puedes mostrar elementos en el antiguo menú contextual usando la combinación de teclas y más f10 o una entrada del registro es posible utilizar el viejo y confiable menú contextual de versiones anteriores de windows además de la integración en el nuevo menú contextual la actualización añade soporte para los archivos de extensiones 7 y punto 6 prácticamente final con x y puedes conocer toda la lista de cambios te le voy a estar dejando y abajo en descripción y según jihad win rar en su versión 6.10 requiere al menos de windows vista como resultado de toda esta actualización windows xp ya no es compatible con winrar en su versión 6.10 por lo tanto el programa ahora todavía funciona con windows vista windows 7 8 8.1 windows 10 y ahora windows 11 y bueno por otra parte ya para rematar file se actualiza la versión 2.1.5 con correcciones de errores y files es el famoso explorador alternativo para el windows 10 y windows 11 y recibe una actualización con el número de versión 2.1.5 con esta nueva versión no hay ningún cambio destacable sino pequeños cambios con el fin de pulir detalles y correcciones de errores bueno lista de cambios de manera rápida se ha añadido la tecla de acceso a la barra de herramientas ahora se detecta la unidad de almacenamiento de la nube jet cloud se reduce el ancho mínimo de la barra lateral de 250 piscales por 180 se añade el botón ejecutar el script a la barra de herramientas ahora se selecciona los archivos carpetas recientes creados con files ha añadido el soporte para la fuente se agove y variable de windows 11 se añadió un botón para extraer archivos comprimidos a la barra de herramientas se ha eliminado la opción de duplicar para abrir el terminal de windows añade soporte para abrir aplicaciones desde la caja de rutas ajuste relleno de tab view scroll button añade el botón de instalación en la barra herramientas a seleccionar un archivo punto inf y señal de soporte para expandir el panel de vista más allá de 400 píxeles de hecho también prácticamente ha añadido cerrar pestañas a la izquierda y cerrar otras al menú contextual de las pestañas de hecho hay errores que se han corregido por ejemplo que se ha corregido un problema que impide a los usuarios crear múltiples paquetes corregida la detección de net glow arreglada la carga de elementos de red se ha corregido problemas de enfoque en el diálogo de confirmación de eliminación corregido el problema de las miniaturas de las imágenes que no se visualizaban correctamente así es que ahí lo tienes ya disponible enlace abajo en descripción del sitio oficial de files en su versión 2.1.5 así es que hasta aquí voy a estar dejando este vídeo nos veremos hasta la próxima más tratutos fuera pisado y